El Hotel Balandret ofrece un restaurante y habitaciones bien iluminadas con conexión wifi gratuita en Valencia, en el paseo marítimo de la playa de las arenas. Las habitaciones del Balandret presentan una decoración en tonos crema o grises e incluyen televisión de pantalla plana vía satélite, caja fuerte y un baño privado con secador de pelo. Algunas gozan de vistas al mar. El Hotel Balandret alberga una recepción abierta a las 24 horas, terraza, bar, instalaciones para reuniones, salón compartido y sala de juegos. Hay una gran zona de recreo infantil equipada con diferentes juguetes y materiales de pintura para niños. Además, se proporcionan accesorios para bebés como bañeras, cunas y asientos de aseo de forma gratuita. Tanto el hotel como los alrededores son idóneos para practicar actividades como ciclismo, equitación y buceo. Lo Oceanographic está a 4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.